Y nos ponemos la mano en esta noche, por todo el parquito de enamorados, esta canción que se llama De uno y de tantos mundos Y nos ponemos la mano en esta noche, por todo el parquito de enamorados, esta canción que se llama De uno y de tantos mundos Más allá de todo De uno y de todos los modos Y te despido En cada uno y de tantos mundos Que te amo De uno y de tantos mundos 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 Y te respiro En cada uno de mis dos Porque te amo De uno y de tantos mundos 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 De uno y de tantos mundos